Bueno, yo fui detenida el 23 de marzo de 1977, cuando estaba yendo a mi lugar de trabajo y allí me llevan en un auto encapuchada a lo que después se dio en denominar Centro Clandestino de Detención La Casita. La Casita es un lugar que todavía no está identificado y en ese tiempo que estuve secuestrada, escuché que la patota decía se nos va, se nos va, se nos va. También me dijeron, acá está Pablo, nosotros a Ferecín lo conocíamos como Pablo y querés hablar con él, me preguntaban eso. Yo a Pablo lo conocía de antes porque era compañero de militancia, así que bueno, después cuando entramos a reconstruir todo lo que nos ocurrió, todo lo que pasó en esos años, llegamos a la conclusión de que el único que nos faltaba era Ferecín. ¿Qué personas efectuaban ahí en La Casita? Bueno, La Casita es parte del circuito represivo que hubo en Santa Fe. Esto lo dejo bien claro porque se está poniendo en discusión si acá existió un plan sistemático, bueno, en Santa Fe existió, La Casita era parte de ese circuito que se originaba allí, seguía en la cuarta, en la Guardia de Infantería, después se resolvía o resolvía, digamos, la dictadura, si moría, si no moría, si iba a cárcel común, ¿no? Estas personas que están siendo juzgadas estaban en La Casita, torturaron, interrogaron y saben dónde está. ¿Ramos, por ejemplo? Por ejemplo, Eduardo Ramos. ¿En el caso de Ferecín se supone que fue asesinado en ese lugar? En el caso de Emilio, nosotros suponemos que puede haber fallecido como consecuencia de la tortura en La Casita. ¿Las especulaciones de que sería un lugar cercano a la ciudad de Santa Fe pero que nunca se pudo identificar? No, sabemos que está cruzando el puente carretero, está cerca de algún bañado del río porque sentíamos el olor de la costa, el cantar de los grillos, las ranas, así que pensamos que puede ser zona de Sauceviejo o zona de los cuarteles, pero realmente todavía no hemos podido identificar.